¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuve en Rumanía sin sentir los dedos Añorando el cielo Llegué a Villalba y volví a besar el suelo Ni es estable, ni es acorde Deplorable cuando una cabeza se corrompe Ver caer el dolme Quieres esconder y no saber dónde Disipar el norte Apagar la lumbre Definir cobarde, gritándolo bien fuerte Cojo aire, expuso mierda Jodí su baile, contaminó mi selva Pero las cucarachas se adaptan A lo que venga, el trigo y la tormenta Son las ganas de vivir lo que alimenta No, 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 no No quiero dar que hablar Los clavos que me guardo no me los debo empujar Mi tigris personal Año nuevo, vida vieja Y que les jodan, que les jodan Paso los minutos, me comen las horas Me trinco los días Los meses pesan, los años me follan Ello huele a broda No, 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 no No quiero dar que hablar Los clavos que me guardo no me los debo empujar Mi tigris personal Año nuevo, vida vieja Y que les jodan, que les jodan Paso los minutos, me comen las horas Me trinco los días Los meses pesan, los años me follan Ello huele a broda Códigos internos, orgullo propio Nunca das lo que recibes y es recíproco No busques la paz en tiempos de odio El oro nunca plomo Pelé la pava y perdí la pole Me quité del polen Me trinqué el esquema Pero las abejas necesitan de jalea en la colmena O todo en nada O nadar en marejada Manejando barras Recordando de pasada Engordando el folio Matando los estímulos Cambié de lencería, no de círculos No forcé los vínculos Respeté la cláusula Enceré mi escudo Amplié mi cúpula Dime quién resiste Roto los tabiques de mi blister Mi corazón pequeño de la míster Es un quiste Apaga y puedes irte Paga por mi arte Las obras más oscuras no conocen de marchantes Punto y aparte Todo son etapas Todo cura el tiempo Hasta los huevos Esos fundamentos del mismo hueso Nací para lamerme las heridas sin consejos Nada más que eso Ahora vivo siendo un tácito Un dáctil maleable de mi espíritu Un alma impenetrable por la luz Por las pocas veces tú Por las tantas yo Inicie cruz No, 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 no quiero dar que hablar Los clavos que me guardo no me los debo empujar Mi tigris personal Año nuevo, vida vieja Y que les jodan, que les jodan Paso los minutos, me comen las horas Me trinco los días Los meses pesan Los años me follan Hey, yo voy a la broda No, 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 no quiero dar que hablar Los clavos que me guardo no me los debo empujar Mi tigris personal Año nuevo, vida vieja Y que les jodan, que les jodan Paso los minutos, me comen las horas Me trinco los días Los meses pesan Los años me follan Hey, yo voy a la broda Amén